La fe, Romanos 10, 17 ¿Por qué alguien se preguntará? ¿Cómo hago para ver lo que no se ve? ¿Cómo hago para creer? Romanos 10, 17 dice ¿Por qué la fe viene? Because the faith comes by hearing Y el oír por la palabra de Dios And hearing by the word of God Es por eso Que tenemos que compartir el evangelio That we need to share the gospel Para que la gente oiga So that people can hear Y ya cuando la gente oye And when people hear Entonces va a desarrollar fe Then faith will develop Diga, ya estoy entendiendo So you can say, I get it now Ya estoy entendiendo I get it now Ahora bien dice El Dios de este siglo Eso dice la Biblia This is what the Bible says Seguó el entendimiento de los incrédulos Blinded the understanding of the disbeliefs ¿Quiénes son los incrédulos? Who are the unbelievers? ¿Quiénes son los incrédulos? Who are the non-converts? No Incrédulos It's not comers It's not sinners Unbelievers Unbelievers It's unbelievers Thank you It's very important Sorry I corrected you But it's very important It's good It's okay Pedro dijo Peter said In one of his epistles Si el justo If the just Diga uno Say one Con dificultad Se salva With difficulty It's safe En donde aparecerá El impío Diga dos Where will the impious Appear Y el pecador Diga tres And the sinner Say three Ah entonces Hay justo Hay impío Y hay pecador So there's a just An impious And a sinner ¿A quienes les cegó El enemigo El entendimiento Para que no les Resplandezca La iluminación De la gloria de Cristo En la faz de Jesucristo So who did the enemy Blinded So that the light Of Jesus Would not appear to them A los tres To the three Para ser justo To be a just We need to be born again Pero puedes haber nacido De nuevo But you can be born again Y ser incrédulo And be a disbeliever Ya no eres un pecador You're not a sinner Pero sigues siendo Un incrédulo But you continue To be a disbeliever O hay gente Que ha nacido De nuevo Y ha sido salva There's people That have been born again And are saved Que no creen la sanidad But they don't believe In healing Que no creen los milagros They don't believe In miracles Que no creen la profecía They don't believe In prophecies Que no creen La manifestación de Dios En dones A través del Espíritu Santo They don't believe In the manifestation of God Through the gifts Son incrédulos They're disbelievers Salvos incrédulos They're saved But disbelievers Está muy interesante Verdad This is very interesting Ahora El incrédulo Es el que no cree The disbeliever Is the one who does not believe Sea salvo No sea salvo Es un incrédulo Someone who is not saved Does not believe El pecador The sinner Es el que practica el pecado Practices sin Sea cristiano O no sea cristiano Whether he's a Christian Or not a Christian Porque la ignorancia Y la ceguera And blindness Te lleva A pecar Takes you to sin Pero porque Llega La ceguera Y tu entendimiento Está Te hace incrédulo Una razón muy poderosa Que nos da el libro de Oseas En el capítulo 9 Y que se confirma En la palabra En el Nuevo Testamento Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Porque they lacked Understanding Pero oiga esto No porque les haya Faltado el conocimiento Sino porque Desecharon el conocimiento ¿Qué significa eso Para un creyente? So what does this mean For the believer? It means that A Christian could come To church They hear a powerful Teaching like the one tonight Se da cuenta Que está en la Biblia They know that It's in the Bible Pero en última instancia Decide seguir como está But in the last minute They decide to continue Their old ways Dice whatever That's good That's a good teaching Dicen all lo que sea You okay pastor You okay But you know I'm going to continue Pero yo voy a seguir Mi camino En mi propio camino I'm good I feel comfortable Yo estoy bien Me siento confortable So Say whatever you want Diga lo que quiera I'm going to be me Because the Lord Needs to appear to me In order to change Porque el Señor Se apareció a mí Para que yo cambie Quiere Tengo Quiero que se aparezca Oh I want the Lord To appear to me And change me But the Lord Is appearing Appearing to you Through the word Of God Right now Pero el Señor Se le está apareciendo A ustedes Por medio de su palabra He's in my mouth Now Él está en mi boca I'm just giving you A tour Through the scriptures Le estoy dando Un viaje En las escrituras I don't know how many Porciones of the Bible Already mentioned In these 20-25 minutes No sé cuántas porciones De la Biblia Les he enseñado En estos 20 minutos I don't say The Bible says this Or that I just say What the Bible says No estoy diciendo La Biblia dice esto Dice otro Simplemente la estoy hablando That's the way We need to learn To live Así tenemos Que aprender A vivir Que la palabra De Dios Se haga una ley Para ti hermano So that the word Of God Becomes law To you Que no cuestiones Esa palabra So that you don't Question this word So when the word Arries And you do Contrary to what The word says You say I have to change Because if I don't You were perished Because of lack Of understanding Not because You didn't have The knowledge But because voluntarily You decided To reject it Y entonces ¿Qué pasa Con el Espíritu Santo? So what happens To Holy Spirit? Aunque Él quiera Obrar en ti Y a través de ti No puede Even if He wants To work in you And through you He can't Porque estás En ceguera Because you are blinded Por causa de la Ignorancia de tu corazón Because of the Ignorance that's In your heart Y lo más terrible Es que crees Que estás viviendo La vida Como Dios le agrada Is that you believe That you're living The life that pleases God Oh yo ya fui a la iglesia Oh I already went To church ¿Y qué? And what? ¿Y qué si ya veniste? And what if you came? Did you complete A commandment? The book of Hebrews No dejen de congregarse Como muchos tienen Por costumbre Do not stop Congregating Like others have Done it Congregarse Es una costumbre So to congregate Is a custom Es un hábito It's a habit Que nace De un principio And is born From a principle Obediencia A lo que Dios dice Obedience To what God says Hay mucha gente Que no viene En la noche Esto está lleno En las mañanas A lot of people Don't come in the evenings This is full in the mornings ¿Dónde están en la noche? Where are they In the evening? Simply Decidieron no Obedecer a Dios They decided Not to obey God Because it's the Bible That says Do not stop Congregating These are reunions For training To learn to live In the kingdom So we can let Holy Spirit Work in our lives The most powerful Being that moves Around the world Today Is Holy Spirit And he abides In you There should be A cloud of glory Walking with you But they're not Going to see it But they will Feel it They will perceive it In one occasion I was walking In the street And I saw A man Who was demon Possessed And I said In the name Of Jesus And this man Fell on the floor And began To just twirl Like a serpent I didn't know him I didn't know Who he was But God Delivered him Right there I just said In the name Of Jesus And this guy Was just twirling And God Delivered him Because Holy Spirit Is there You don't have To be screaming Devil leave Or I will sing You a song No don't sing Please don't sing I'll leave I say No no cantes No cantes Mejor me voy There's some of you That are not so toned That you untoned The guitars Si ese no es su don Pues haga el suyo If that's not your gift That's not your gift Then don't do it Gloria a Dios Pero Está captando la idea Estamos hablando Del Espíritu Santo We're speaking Of Holy Spirit Y la manera en que Él se mueve And the way He moves Entonces la base es Él te limpió Con su sangre The basis He cleans To you With his blood So that all Your evil Waste Disappear Y que el Espíritu Santo Pueda habitar En ti And Holy Spirit Can abide In you Y cuando el Espíritu Santo habita En ti And when Holy Spirit Abides in you Ahora tienes que Aprender a vivir Como una nueva criatura Dijo Pablo You need to learn To live as a new creature This is what Paul He who is in Christ Is a new creature Pero tienes que Aprender a vivir But you need to Learn to live No como un religioso Not like a religious Person Sino como una persona De reino But a kingdom Person Y el primer principio Más poderoso And the first Principle That is Para convertirse En un discípulo Del reino Y entrar en él To convert Yourself Into a Disciple of kingdom And enter it Es el principio De la obediencia A la palabra de Dios It's the principle Of obeying God's word Capítulo 3 de Juan Relata la historia De Nicodemo Cuando se encontró Con Jesús In the gospel Of John chapter 3 You see a story Of when Jesus Met Nicodemus Nicodemo Era un hombre Letrado Nicodemus Was a man Who had studied Era un maestro De la sinagoga He was a teacher Of the synagogues Era un principal En su tiempo Era respetado He was very well Respecting And very intelligent Conocía las escrituras He knew the scriptures Le rendían reverencia Cuando lo miraban They rendered reverence To him When they saw Because he knew The word According to his time He was saturated With God He was a reverend And a bishop Era un apóstol Que todavía no existían He was an apóstol That didn't exist Pero era un conocedor De la escritura He was a knower Of the word Of the scripture Y dice la Biblia Que él vino a Jesús De noche And the Bible Says that he came To Jesus At night time Why did he come To Jesus At night time Because there's people That want to seek God In their darkness No la oscuridad De Dios Porque Dios es luz Not in the darkness Of God Their own darkness Usted no puede Vivir en tinieblas Y buscar a Dios You cannot live in darkness And seek God Because Jesus said El que se acerca A la luz Es de la luz He who comes to the light Is of the light Y el que vive en tinieblas Es de las tinieblas And he who lives In darkness Is of the darkness Si usted actúa Como un pecador As a sinner Que se hace Lo que usted sabe Que no se hace That you do What you know You're not supposed to do Tiene pensamientos Ideas y costumbres Que usted sabe Que no se deben hacer You have thoughts Ideas and customs That you know You're not supposed to do Ah pero no falta El domingo en la mañana A la iglesia Y canta y levanta las manos Oh but you're here Every Sunday You raise your hands And you sing Nicodemo Nicodemus Quiere buscar a Dios En sus propias tinieblas They want to seek God In their own darkness Nicodemo Nicodemus Y conoce la Biblia Porque la conocen muchos And they know the word Because they know it well According to the Scribes of the word Son expertos en la Biblia The experts in God's word Pero buscan a Dios De su obscuridad And they seek God In their darkness Porque quieren los beneficios De Dios Pero no quieren cambiar They want God's benefits But they don't want To change themselves Am I too strong here? Este mensaje de esta noche No es parte de la serie This message tonight Is not part of the series La serie que empezamos En la mañana Este es aparte The series that we started This morning This is a separate one Este es como decimos En México Un tentempié This is an appetizer As they say in Mexico So Nicodemo Dijo So Nicodemus Vino Jesús de noche He came to Jesus At night Pero vaya pues al fin vino Perdonémoslo And well let's say Well at least he went Redimámoslo Porque al fin de al todo Aunque sea de noche Pero vino It was night But at least he went No te quedes En tu oscuridad Ven Don't stay in your darkness Come Porque algo vas a agarrar Algo se te va a pegar Because something Will stick to you Algo bueno de Dios Something good from God Nicodemo No buscaba salvación Nicodemus Was not looking for salvation Él tenía salvación He had salvation Él era un Profesional de la escritura He was a professional In the scriptures Conocía de sacrificios De liturgias De tradiciones De costumbres religiosas Era lo que había Pues si que iban a hacer En aquel tiempo Si era lo que había Porque el pobre pueblo de Dios Se tiene que conformar A lo que haya pues Cuando no hay un ministro Que los enseñe Y los guía Se conforman Con lo que caiga No estoy diciendo Que aquí somos La última Coca-Cola En el desierto I'm not saying That we're the last Coca-Cola In the desert Pero nos estamos Ocupando De estudiar la escritura Para guiarlo Por el buen camino But we are studying The scriptures Really good So we can guide you Yo vivo Para la oración Y para estudiar La palabra de Dios I live in prayer And studying God's word Mi esposa también And my wife as well And in my few spare times There I doctoring myself With the Chavo del Ocho Or brother Cantinflas Es humor blanco Es humor blanco No hay maldad There's no evil in there It's safe Es un drama limpio It's a safe drama It's clean drama Humor Yeah White humor It's white humor Drama Pero nuestro deber De nosotros Usted y mío Yours and mine Es conocer la escritura Our duty is to know The scriptures Para encontrar a Cristo So that we can find Christ Ese es el detalle This is the detail Conocer la escritura Se busca con la intención De conocer a Cristo To seek the scriptures Is the intention To seek Christ To know Christ Paul said Por esta causa yo trabajo For this cause I work Para presentar a todo hombre Perfecto en Cristo So that I can present All men perfect To Christ No to Christ In Christ In Christ It's not the same To Christ Than in Christ In Christ Okay Es Cristo en ti Christ in you Tú te estás presentando You are presenting yourself En Cristo Ante ti In you Y ante los demás And to everyone Porque no es un show Because it's not Es un lugar del Espíritu Santo It's a movement Of Holy Spirit That's why I work for this Ese es nuestro punto This is our point Puedes conocer la escritura You can know the scripture Pero si no te ocupas Que la escritura Te lleve a Cristo But if you do not Occupy yourself In the scriptures Te lo voy a decir Con las palabras de Jesús I'm going to say it Like in Christ's words Le dijo a los fariseos He told the Pharisees Los religiosos De aquel entonces The religious of back then Ustedes estudian Las escrituras You study the scriptures Porque les parece Que en ellas Está la vida eterna Because it looks like In those The eternal life is Pero Ustedes no Quieren venir a mí Para creer But you don't want To come to me To believe Porque Jesús Es el camino La verdad y la vida Because Jesus Is the way The life And the truth Nicodemus Se acercó a Jesús Nicodemus Came close to Jesus Porque quería Un nuevo nivel De vida He wanted A new level Of life Un nuevo nivel De ministerio A new level Of ministry Estaba cansado De las liturgias He was tired Of all these rituals Porque Nicodemus No tenía El Espíritu Santo Because Nicodemus Didn't have Holy Spirit Porque el Espíritu Santo Todavía no había venido Because Holy Spirit Had not descended But over usted Y sobre mí But over you And over me Aunque no conozca Nada de la Biblia Even if you don't know Zero Biblia Zero Bible Pero usted dice Jesús Yo creo en ti But if you say Jesus I believe in you Forgive my sins Límpiame con tu sangre Cleanse me with your blood What's gonna happen El Espíritu Santo En ese momento Viene The Holy Spirit At that moment Comes to you And enters And the eternity Of God Is in you Ya tienes El Espíritu Santo Y dices Yo lloro So you have Holy Spirit And you say Why am I crying I feel funny I don't understand Every time I hear The songs I cry I feel like Something in my heart Is just turning When I hear the word El Espíritu Santo Está insertando Su vida Su vida en ti Está siendo Menos tú Y más Él Because Holy Spirit Is inserting His life in you It's less of you And more of Him Para llevarte al compromiso To take you to a commitment De convertirte En un discípulo Firme y dedicado To convert yourself Into a faithful And constant Disciple Voy a terminar I will end Gente con un pensamiento Religioso People with a religious Thought Sus oraciones son Their prayers are Señor dame Para pagar la renta Lord give me So you can So I can pay my rent Señor dame Para pagar el carro Lord give me So I can pay my car Señor dame Para pagar la casa Lord give me So I can pay my house Señor dame Para la comida Lord give me So I can pay For my food ¿Sabe por qué Están pidiendo eso? You know why You're asking that Porque el reino No está en ellos Because the kingdom Is not in them Está el Espíritu Pero no está el reino The spirit is there But the kingdom is not Porque cuando una persona Es llevado al reino Por el Espíritu Santo Is taken into the kingdom By Holy Spirit A través de ver Lo que no se ve And see what you cannot see Creer y obedecer Para tener fe To believe Y tener fe Mejor dicho To not see But believe That's faith You're seeing the additions Because the kingdom Is not in them Pero aquel que El Espíritu Santo Está obrando en su vida But he who Holy Spirit Is working in their lives And the Holy Spirit Is transforming them In their conduct And renewing their mind And renewing their mind For the word And is still Disciplining themselves In the Christian life And when they hear A preaching They say I'm going to do that So this person Slowly Slowly will change Y su oración And their prayer Señor continúa Estableciendo tu reino Señor continúa Haciendo tu voluntad Señor cumple tu propósito En mi vida Señor que tu crezcas Y que yo mengue Señor que mis amigos Te conozcan Que mi familia Te conozca Mi familia Y entonces ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se activan Las añadiduras Y Dios dice Sanidad Lo sigue La sanidad Lo sigue La liberación Lo sigue Los milagros Lo sigue La prosperidad Empiezan A abrirse Las puertas Mejores trabajos Más ingreso Más dinero Mejor vestido Mejor casa Better house Better dress Pero tú sigues Señor que tu reino venga 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 Y de repente dices Wow ¿En qué casa vivo ahora? And people will say Oh look at the home Where he lives ¿Dónde vivía antes? And where did he used To live before? Y tengo lo que no pedí And I have what I didn't ask for Pastor Victor me dijo Algo el otro día Juntamente con su mamá Pastor Victor Told me this The other day With his mom Me siento mal I feel bad Porque todas las cosas Me llegan fácil Because all of the things Are coming easily ¿Sabes por qué? You know why? Porque asimilaste La enseñanza De tus padres Que el reino es primero Because you assimilated The teachings Of your parents That the kingdom Is here It's first It's It's first It's first Eso es Lo que tú le tienes Que enseñar a tus hijos This is what you need To teach your children No los disciplines Cuando hacen algo Que no te agrada Don't discipline them When they do something You don't like No los disciplines Prohibiéndoles Ir al grupo de jóvenes O a la célula Don't keep them From going To the cell groups With the young Quítales el celular Remove the cell phones From them Quítales la tableta Take the tablet Away from them Cut the internet In their home Pero no les prohíbas Buscar a Dios But don't Don't Keep them From seeking God Controle a sus hijos Control your children Mire cuántos minutos Están cada día En el teléfono Check how many minutes They're in the phone Y no me venga a mí Con la tontera De que su privacidad No mientras vivan Bajo su techo Usted es el jefe And they can't come To you saying Well this is my privacy No if they live Under your roof Si usted paga Los piles Usted es el jefe You are the boss If they live Under your roof Pero como se lo va A quitar ahorita Que tiene quince Si se lo dio Cuando tenía uno El teléfono But how are you Going to remove That cell phone From him If you gave it When they were only one And now they're fifteen Usted le está dañando El cerebro a sus hijos You are hurting The brain of your children Para que no moleste Y se entretenga Pero son juegos buenos Oh so that he doesn't cry And these are good games No El teléfono Y todo aparato electrónico Con pantalla de luz The phone And every Cell phone Or tablet With light Blue light In the cell phone Transmite una luz azul En el fondo It transmits a blue light Que impacta el cerebro Y lo hace cambiar And it impacts the brain And it makes it change Pero es que los niños En la noche No pueden dormir That's why the children At night They can't sleep Porque como antes De acostarse En el teléfono En el iPad Viendo la caricatura Antes de dormir Porque before They went to bedtime They were watching A cartoon Esos reflejos Le hacen creer Al cerebro Que es de día Y que no hay que dormir Those reflections Are hurting their brain And making them think That it's daylight Not night Light Y se convierte Y se convierte En una adicción And it becomes An addiction Usted no sabe El daño Que le está haciendo A sus hijos Hermano You have no idea How you're hurting Your children Ya ponga su autoridad En la casa Put your authority Down at home Oh my young teenager They don't want to go With the youth ¿Cuándo le voy a preguntar Yo a mis hijos Hasta el día de hoy Si quieren o no quieren I've never asked my children Claro ahora les hablo Con respeto Porque son adultos If they want to or not I speak with respect Speak with respect But if They make suggestions That's what I want Oh Yo hago sugerencias De lo que yo quiero Because that's my style of life Porque ese es mi estilo de vida I have a pastor over me Soy un pastor I have a pastor over me Tengo un pastor Sobre mí Mi padre espiritual Mi cobertura espiritual Y lo que él me sugiere a mí Es una orden para mí Él nunca me ha dicho Haz esto, haz aquello Él me ha dicho Me gustaría que haga esto Si le parece Y yo digo Esa es una orden Yo lo hago Sin discusión So that's why I expect the same For my kids So por eso Yo espero lo mismo De mis hijos Y a mi hijo le digo Tiene que Y yo no lo pateo A ver que yo soy su padre Or I will kick you around I'm your father Nunca les he gritado A mi hijo I've never yelled at them Right Solo les digo Just do this Sensei Vamos a platicar Las cosas de los dos Let's talk things Of both of us Y ya les platico Por esto y esto y esto Y por esto y por esto Y por esto Ahora la decisión es tuya Pero a mi me gustaría Pero hay padres Que agarran a gritos A los hijos Hermano O los golpean Los agarran a patadas Y a bofetadas Primero hay que ver La raíz Por la cual Están actuando así Porque sus hijos También tienen El Espíritu Santo Pero ese Espíritu Puede estar bien Contristado Y el culpable Puede ser usted Ahora si me puse Roñoso Pero yo le tengo Que decir esto Porque si yo no se lo digo ¿Quién se lo va a decir? Si no te digo esto ¿Quién se lo va a decir? Ese es el propósito Y el objetivo Del Espíritu Santo Dirigir nuestra vida Por la palabra Creo que ha sido muy claro Esta noche Vamos a ponernos de pie Porque hay unas tostadas De tinga esperándome Ahí usted se encarga De ponerle los puntos Póngate todos los puntos Que quiera Pero agarre los primeros Para las células Agarre nada más Los primeros El perdón de mis pecados Para limpiarme Y que el Espíritu Santo Venga Y la resurrección de Cristo Para entrarme A una nueva vida Una vida de reino La resurrección de Cristo Y Dios lo va a guiar Dios lo va a guiar Dios lo va a guiar No voy a tratar Querido guía Pastor y supervisor De dar todo en media hora A guide And supervisor And pastor Don't pretend To give everything In half an hour Yo le impartí aquí Ahorita Más de 40 años De experiencia I imparted you 40 years Leyendo la Biblia Y estudiándola Reading the word Y estudiándola Pero eso es que A veces Dios En su misericordia Me deja hablar Sin un bosque O sino lo que está En el corazón Y un día Usted va a estar Tan lleno de la palabra Igual que así va a ser Y un día Usted va a estar tan lleno De la palabra Y se va a dar cuenta Cuando el Espíritu Santo Está operando en usted Ya And you will begin To realize How you're just The Holy Spirit Is operating in here Ya vamos en Argentina En el último viaje The last trip That we took We were in Argentina Y un pastor Que no conocía And a pastor That I didn't know Nos invitó a su casa Invited us To his home After the service Fuimos a tomar Un tecito Con un panecito Ahí un pastelito So we went in Had some tea And cake Y de repente Yo vi que el pastor Encendió su grabadora Y estaba hablando And I saw That the pastor Turned on his Recorder Y yo le dije ¿Por qué encendió Su grabadora? And I asked him Why did you turn on Your recorder Oh I turned it off And that caught my attention Because there was A moment in the talk That I saw A shining In your face And I heard a voice say Holy Spirit Is going to speak through him Y puso la grabación Para captar Todo lo que vamos a hablar And he put that recorder So he could Receive it Tú lo vas a percibir Un día You will perceive That one day Cuando estés lleno De la palabra Vas a estar hablando A alguien Y de repente Vas a sentir Ese click Del Espíritu Santo Y se va a cumplir La palabra Donde Cristo Le dijo a sus discípulos Serán llevados Ante magistrados Y reyes Y gobernadores Y gobernadores Pero no se preocupen ¿Qué dirán? Porque el Espíritu Les dará en aquel momento Es la activación De la palabra Por el Espíritu Come la Biblia Come la Biblia Aunque las primeras veces Te quedes dormido Sigue leyendo Aunque sientas Que no estás entendiendo Nada Sigue leyendo Porque al final Eso va a ser Extraordinario Para tu vida Cuando estés hablando Con tu suegra Y tus familiares Vas a ver Que te están poniendo Atención Y vas a ser Como un Esteban Donde la gente Miraba la gloria De Dios Sobre su rostro Las personas Vieron la gloria De Dios En su espéritu Y estaban Atención Oremos Vamos a orar Padre Te damos gracias Esta noche Por tu amor Y tu misericordia Por la palabra Que nos has impartido Gracias Porque no hay Un orden Estricto De culto Sino que podemos Ser guiados Por tu Espíritu Como en esta noche Para compartir Tu palabra Y regar La tierra Darle principios A tu pueblo Con tu mano En tu corazón Put your hand In your heart Y dile Señor Ya no quiero Desechar el conocimiento Quiero vivirlo Y aplicarlo Quiero tomarlo Y entenderlo Quiero practicarlo Llena mi corazón Llena mi corazón De tus principios Quiero guardar Tu palabra En mi corazón Quiero ser una persona Diferente Quiero ser transformado Por medio de la obediencia Tu palabra Para ver al Espíritu Santo Moverse naturalmente A mi alrededor Y ver como las personas Son tocadas Y como tu reino Es establecido Gracias porque soy Tu instrumento Yo soy tu morada Tú me preparaste Para esto Muchas gracias Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Música 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 ¡Gracias!